Lleva protector, que el sol está terrible. Factor 100. Voy a terminar como Drácula con presión baja. Si te baja la presión, come algo dulce. Ah, y por si te aburrís... Gracias, ma, pero a mí justo se me ocurrieron unos juegos un poquito más divertidos. Bueno, escúchame, te hice un sanguchito con lechuga y tomate como a vos te gusta por si te da hambre. Ah, y llévate este champú. Pero no hace falta, seguro ya hay. Este es especial, lo querés terminar pelado como tu padre. Ah, y para que no extrañes tanto... Mamá, me voy a la quinta. No a vivir al Amazonas. Separata, guarda lo que quieras. ¡Gracias!